Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Hoy os voy a hablar del equipo con el que suelo grabar los vídeos. Lo cierto es que no creo que tenga un equipo excelente, sí que me gusta mucho el equipo que tengo. El equipo está por encima de mis capacidades, esto es algo que también tengo que reconocer. Pero en los últimos vídeos, en especial los que son un poco más modo vlog, el fotos nocturnas, el S21, el Mi 11... Hubo bastantes comentarios de si se ve bien, me gustan los colores, con qué cámara grabas... Y lo cierto es que simplemente lo planteé para cuando llegaran los 10.000 suscriptores, contaros un poco con qué equipo trabajo. Lo cierto es que estamos a día 15 de mayo y faltan apenas 100 suscriptores para llegar a los 10.000, es probable que en dos o tres días lleguemos. Así que bueno, espero que me dé tiempo a montar este vídeo antes de que lleguemos a los 10.000 suscriptores para subirlos más o menos cuando estén los 10.000 suscriptores. No digo que no los vaya a subir con 9.998 y tampoco que no lo vaya a subir con 10.002, porque bueno, esto no se sabe nunca cómo es. Aunque la idea es que más o menos se publique en ese momento. Así que bueno, voy a dividir el vídeo en varios puntos. El primero voy a hablar de las cámaras. Lo cierto es que yo tengo una cámara principal que utilizo para el 99.9% de los planos que habéis visto en el último año. También después voy a hablar de los objetivos. Tengo bastantes objetivos, fundamentalmente la mayor parte de las cosas que veis están grabadas con tres o cuatro objetivos. Hace unas semanas compré el cuarto, con lo cual hay uno que se incorporó nuevo a ese grupo. Pero bueno, sí que es cierto que viene a sustituir más o menos al otro, bueno, viene más o menos a situarse en ese hueco. Después hablaré un poco de bolsas y ese tipo de cosas, accesorios que tengo para llevar filtros, para llevar cables, las mochilas, la mochila grande, la mochila pequeña. Antes también he utilizado otras mochilas, pero bueno, lo cierto es que ahora prácticamente utilizo estas dos. Y después por último hablaré de los accesorios. Trípodes, la iluminación, micro y también os puedo hablar de algún filtro, alguna cosilla más que sí que utilizo para los vídeos en exterior. Por eso a veces se ven mejor, creo yo, que otros vídeos que podéis grabar vosotros. Ese es el factor fundamental, creo yo, en muchos de los casos. Y por último, pues simplemente contaros un poco como edito. Contaros como edito es qué ordenador tengo y qué programas uso. Nada más. No quiero hacer un vídeo extremadamente largo y lo va a ser. Así que bueno, ahora una pequeña intro donde se van a ver unos planos míos así como muy chulos. Bueno, espero que queden chulos. Era la intro para el canal de Rubén Ulloa sobre fotografía, que al final no llegó a salir nunca porque este canal ha ido mutando hacia la fotografía desde los smartphones. Seguirá siendo smartphones y fotografía, con lo cual el canal de Rubén Ulloa solo sobre fotografía no tiene sentido. No me enrollo más y esa pequeña intro. Bueno, con lo primero que voy a empezar, como ya he dicho, es con la cámara. En este caso yo utilizo una cámara Nikon Z6. Es la cámara con la que estoy grabando ahora mismo. Llevo aproximadamente un año con ella y tengo que decir que estoy muy contento. Es una cámara que para mí ha cambiado mucho. De hecho, vamos a cogerla de la mano. Vais a ver un vídeo un poquito diferente. Va a bajar la calidad porque la cámara anterior que tenía solo grababa en Full HD. Así que lo voy a rescalar a 4K. Bueno, pues aquí tengo la Nikon Z6. Como veis es una cámara mirrorless. La compré exactamente en mayo del año pasado. Debe hacer más o menos un año. Estoy con ella y estoy muy contento. Lo cierto es que tiene vídeo en 4K. Graba hasta 30 fotogramas por segundo. Full HD a 120 fotogramas por segundo. Sí que es cierto que el Full HD es un poquito más flojo. 120 fotogramas por segundo. No tiene muchísima calidad en ese sentido. Ahí quizás, bueno, pues es una de las pequeñas cosas que le he hecho en falta. Tener un 120 fotogramas en Full HD un poquito mejor para poder rescalarlo. Pero en general estoy bastante contento. Me gusta mucho cómo se ve el visor. Me gusta mucho cómo se ve la pantalla. En general estoy bastante contento con la calidad que da. Y creo que por los comentarios que hay en el canal, pues la mayor parte de las veces también. Hay mucha gente que critica el enfoque. Lo compara con Canon y Sony. Yo tengo que decir que para mi uso, muy contento. Lo cierto es que el enfoque automático es una maravilla. De hecho, aquí estoy grabando ahora mismo con enfoque manual y me estoy viendo en el monitor para ver si consigo que estar enfocado o no. Porque lo cierto es que, bueno, antes tenía un poquito de práctica en estas cosas y ahora no. Porque mi cámara antigua, lo que es grabar vídeo con enfoque automático, va a ser bastante complicado. Así que nada, es una cámara bastante pequeña, bastante compacta, que solo le mejoraría dos puntos. Uno es la batería, por eso tengo como 6 o 7 baterías. Ya tenía antes varias para la otra cámara. Y también, pues un poco el tema de la pantalla abatible, ¿no? Que me gustaría mucho que tuviera una pantalla 100% abatible. Sobre todo ahora que hago más vídeo, formato, vlog. Pero bueno, lo cierto es que como confío bastante en el enfoque, pese a todo, pocos planos salen desenfocados. En general, en el estilo de color plano, aunque lo haga un poquito oscuro, no pasa nada. Puedo subir un poquito las sombras. Entonces, bueno, ahí voy jugando un poquito con las capacidades y las opciones que tengo. Y en general, muy contento. Es una cámara que sí que es cierto que Nikon ha mejorado con la Z6 II, que salió hace prácticamente 7 o 8 meses. Pero yo estoy bastante contento. La compré bastante bien de precio. Sí que es cierto que pagué 1.800 euros por ella, más o menos. Es una cero disparos de Nikonistas. Me venía con el adaptador FTZ, que para mí era fundamental que lo tuviera. Porque yo sí que es cierto que tenía alguna lente para montura F ya de la cámara anterior. Y también me vino con el 24-70, del cual os hablaré después, que es este objetivo de aquí. Sí que es cierto que es un objetivo que, en general, pues bueno, no estoy muy contento con él. Pero después os cuento algo más cuando lleguen los objetivos de cuáles uso y cuáles son los que me gustan más. Y esta cámara que estés viendo ahora, pues es prácticamente la cámara que utilicé desde que empecé el canal, 2015, hasta prácticamente el año pasado cuando me compré esta Z6. Y en este caso es una cámara que se parece mucho. Yo suelo decir que la Z6 es la heredera de la D750, que es con la que estoy grabando. Aunque sí que es cierto que después salió la D780. Aunque bueno, sí que es cierto que parece que el salto a mi Rolex ya es algo bastante obligatorio. Así que nada, voy a hacer un pequeño cambio de cámara para que veáis las dos cámaras juntas. Bueno, la verdad es que esto sí que es disparar a ciegas porque no estoy viendo nada. Esto es una cámara muy pequeñita que tengo de Xiaomi, la que tiene objetivos intercambiables. No sé ni cómo se está viendo, no sé ni cómo está el enfoque. El audio seguramente sea horrible. Pero bueno, aquí tenéis las dos cámaras que utilizo fundamentalmente. Esta es la que utilizo para hacer la mayor parte de las fotos, que es la Z750. Y esto es la que utilizo para la mayor parte de los vídeos, que es la Z6. Hay muchas fotos que veis de portada en el canal, que subo a Instagram, que evidentemente están hechas con esta cámara. Porque muchas veces voy solo con esta. Pero sí que hay mucha foto de producto, que sí que es cierto que cuando monto un trípode, cuando estoy en una estación parada, sigo utilizando esta cámara. Es una cámara que me resulta muy muy cómoda, es una cámara que me sigue encantando a nivel de calidad. Y creo que sigue siendo una cámara bastante recomendable para mucha gente. Sí que se toca a día de hoy, es muy recomendable dar salto a mi Rolex, sobre todo la Z5 y la Z6 de Nikon. Ahora tienen un precio económico. Pero sí que es cierto que si tienes objetivos de Nikon, montura F, que no enfocan automáticamente con la Z6 o con la Z5 o con el adaptador, porque no tienen motor de enfoque específico, utilizar una D750, que se pueden comprar ahora mismo por unos 1000€, y utilizar objetivos como este, que es un objetivo antiguo, un 24-70 de hace bastantes años, un 70-210 de Nikon, que tienen muy buena calidad óptica. Sí que es cierto que el enfoque, o por ejemplo, lo que es los cromatismos, a veces puedes tener algunos problemas. O incluso un objetivo, como tengo yo aquí el Tokina 100. Sí que es cierto que para ese tipo de objetivos que no tienen motor de enfoque, una cámara como la Z750 sigue siendo a día de hoy una grandísima opción. Te compras una cámara full frame, tiene muy buena calidad de foto, en especial si quieres foto está muy bien. El vídeo, ya habéis visto. Bueno, creo que se defiende bastante bien. He hecho bastantes vídeos con esta cámara que han recibido buenas críticas en el canal de Me Gusta Mucho como está grabado ese vídeo. Y por lo demás es una cámara que está muy bien fabricada, la batería está muy bien. Bueno, tiene 6 años o 7 años prácticamente, y lo cierto es que he ido a muchos sitios con ella. Y ya veis, está prácticamente impoluta. Es una cámara que puedo recomendar, sí que es cierto que a día de hoy te recomiendo que deses el Tomy Roles. Pero bueno, si tienes dos objetivos y en alguna situación vienes ya de Nikon y no quieres hacer un desembolso quizás un poquito más grande, esta ahora mismo es una full frame de Nikon bastante económica, la verdad. Bueno, y la última cámara con la que estaba grabando es esta, es la Xiaomi GM1. Creo recordar, es una cámara micro 4 tercios de objetivos intercambiables que tiene Xiaomi. Lo cierto es que llevo, pues yo diría que dos años y medio con ella, la he usado poco, he hecho algún viaje con ella. Así que es cierto que, claro, meter esto en una mochila, frente a meter esto, pues imaginaros yo en aquel momento, ¿no? No había duda de cuál de las dos tenía que escoger para llevar de viaje. Y sobre todo, pues a nivel de foto, de paisaje, ese tipo de cosas. Con este 14 de Panasonic, lo cierto es que está muy bien. Es una compensación entre precio, calidad, peso, realmente muy buena. Además, me compré un kit bastante económico que venía con dos objetivos, ya os contaré un poco después cuáles son. Pero bueno, en general, pues creo que entre todo, creo que pagué 300 euros, todo nuevo, y debo llevar dos años y medio con ella. Sí que es cierto que le he usado menos de lo que querría, pero sí que es cierto que no tenía pensado dar el salto a la Z6 cuando lo di el año pasado. Pero cuando me puse en serio con el canal, vi que necesitaba una cámara que me permitiera hacer algo más. En este caso, no tenemos micro, tenemos una salida solo micro HDMI, con lo cual, para mí, pues grabarme estos planos... Claro, yo salgo cortado en esta, lo acabo de revisar ahora. O sea, aquí me estoy viendo en el monitor, entonces sé cómo funciona, sé cómo está saliendo el plano, tengo un control del audio. Aquí, bueno, es confiar un poco en que lo haga bien. No lo hace mal, lo cierto es que por el precio que tenía en ese momento, está bastante bien. Es muy pequeñita, muy cómoda de llevar, y lo cierto es que esa es una cámara muy de viaje de me voy a un sitio donde no puedo facturar nada, donde no tengo nada, me llevo esto, y al final, pues bueno, acabas haciendo cosas bastante resultonas. He hecho algún vídeo en el canal con ella, y tengo que decir que más o menos la calidad, sin ser excelente, ni muchísimo menos, no está nada mal. Bueno, y hasta aquí las cámaras. Es cierto que tengo otra cámara más, que podéis haber visto en algún plano, es una cámara de Fujifilm, la S3 Pro, de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Es una pequeña herencia de una persona que ya no está, y lo cierto es que, bueno, tengo que decir que es una cámara que tengo por cariño, porque a nivel de foto, pues ya no ofrece nada, que no tengamos prácticamente cualquier teléfono de primer precio, pero bueno, es eso, es esa cámara que veis, a lo mejor en algún plano, que veis en alguna foto de portada, que es una cámara bastante más grande que estas, pues bueno, que sepáis que es esa cámara que no uso. Y ahora vamos a hablar ya de los objetivos. ¿Me voy a echar un poquito para atrás? Voy a diferenciar los objetivos entre dos, los de montura Z, los, bueno, entre tres, vale, los de montura Z, los de montura F y los micro 4 tercios. En este caso, el primer de la montura Z es el 24-70, es un objetivo que vino con el kit, yo no lo quería, pero sí que es cierto que me costaba prácticamente lo mismo, una cámara cero disparos con el 24-70, que una cámara nueva sin el 24-70, con lo cual, a ese caso, pues cero disparos sin el 24-70, porque es una cámara que está testada por quien tiene que estar testada, que es lo más importante. Veis que es un objetivo bastante compacto, pero es un F4, a mí personalmente me gustan los objetivos F2, sobre todo en los angulares, un 24-F4, a mí personalmente, bueno, me quedaba también un poco corto para bloquear, a ver, es un objetivo que creo que está bastante bien fabricado, es un objetivo que es bastante compacto, sí que es cierto que pesa bastante, la calidad óptica es muy buena, tengo que decir que la nitidez de cualquier objetivo de la montura Z, las pruebas que he visto, es espectacular, y aquí, pues, hay que decir lo mismo, la S de Sharp, sí que es cierto que es algo que tienen los objetivos de Nikon Z, y este también lo tiene, el enfoque está muy bien, creo que es un objetivo que está bastante bien, está un poquito, quizás, inflado de precio, si lo vas a comprar a la tienda, me parece un poco exagerado este objetivo, lo comparas con otros fabricantes y quizás se vaya un poco de precio, prácticamente creo que son 1.000€ nuevo, sí que es cierto que lo puedes encontrar a 800€ en alguna tienda, pero bueno, es una auténtica locura, pero también hay que decir que como bien hay muchos kits, hay mucha gente que directamente lo vende de segunda mano y ya te lo puedes encontrar por 400€, 500€, y ahí, si te compras una Z5 sin nada y tú no tienes nada antes, pues bueno, este 24-70€, lo cierto es que por esa cantidad de dinero puede estar bien, es un objetivo que, bueno, para alguien que quiera un todoterreno, para ir a casi cualquier sitio y solo llevar un objetivo, pues tengo que decir que a nivel de nitidez, a nivel de enfoque, estoy bastante contento. El siguiente es un Viltrox, es el 85mm f1.8 para montura Z, es el primer objetivo, no Nikon, para montura Z con enfoque automático, lo tengo desde hace un mes, lo cierto es que intenté contactar con Viltrox Siberia varias veces para probarlo, para hacer un vídeo en el canal, me medio contestaron, después no me contestaron más, bueno, al final me lo acabé comprando y creo que he hecho buena compra, son 379€, pero recordad, por cierto, los enlaces de todo esto los vas a tener en la caja de descripción, y, bueno, llevo una semana con él, tampoco es que lo haya usado mucho, sí que es cierto que el enfoque podría ir quizás un poco mejor en vídeo, tiene una transición bastante lenta, a veces le cuesta moverse, no se mueve igual que los objetivos de Nikon, pero hay veces que sea cambio brusco, ponte una cosa adelante así y enfoca esto y después lo quito y me enfoca a mí, esa transición es como más natural que simplemente cuando algunas cámaras hacen ese cambio tan brusco, que se nota mucho más el Focus Breathing, entonces, bueno, en ese sentido tengo que decir que es un objetivo que me gusta bastante, la nitidez en 1.8 no está mal, tiene un poco de viñeteo, pero bueno, a partir de f2.8 lo cierto es que es un objetivo que se comporta muy bien y los últimos vídeos que habéis visto, donde se ve en tercera persona, están grabados esos planos con este objetivo y la mayor parte de imágenes de producto que vais a ver en este vídeo, seguramente los grabe mañana con este objetivo, así que, nada, bastante contento, ahí tenéis un poquito las muestras de calidad, si queréis saber más del Viltros 85mm f1.8 para la montura Z, me lo dejáis en los comentarios y veréis si vale la pena hacer un vídeo, ya sea en este canal o en ese canal abandonado de Rubén Gulloa, es simplemente para que aquellos que estéis interesados sepáis algo más de él. Bueno, y ahora toca pasar a los siguientes, ¿no? Vamos a pasar a los montura F y vamos a hablar de los objetivos que más uso, que más he usado. El primero es el Nikon 50mm f1.4, un objetivo que lo cierto es que tengo desde que compré prácticamente la 750, lo compré como un par de meses después o tres, como veis es un objetivo muy compacto, muy pequeño y a mí me gusta bastante para la relación calidad-precio que tiene, sí que es cierto que, bueno, después de probar el 35mm de Sigma, después de probar el 85mm de Sigma f1.4, pues claro, ves esto y dices tú, esta calidad, estos plásticos, pero claro, es que a mí me costó prácticamente la tercera parte de lo que cuestan los otros objetivos de Sigma. Sí que es cierto que ahora están bastante más caros, están sobre 500€ y es un objetivo que a mí personalmente a ese precio me cuesta recomendar. Yo estoy contento con él, pero es un objetivo que tiene poca nitidez, es un objetivo que tiene bastantes problemas de cromatismos y es un objetivo que tiene una cosa horrible cuando estás haciendo planos, por eso este plan no lo estoy haciendo con este objetivo y es que cuando enfoca suena mucho, hace tuc 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 tuc, suena muchísimo, este suena un poquito, no se escucha en el micro ni incluso cuando está el micro encima de la cámara, se escucha a veces a lo mejor si está muy alto el micro, incluso también me pasa con el siguiente objetivo que os voy a enseñar, pero es que con este es imposible grabar un vídeo. Yo no puedo poner este objetivo ahí y grabar con el micro de cañón en la zapata porque está todo el tiempo tuc 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 tuc, es horrible y lo cierto es que en algún vídeo se nota y que sepáis que es por culpa de este objetivo. En general tengo que decir que para algunos vídeos con muy muy poca luminosidad, como por ejemplo el de fotos nocturnas, AF1.4, esa falta de nitidez en vídeo en 4K, pues lo cierto es que no se nota tanto, de hecho le da un look quizás que a mí me gusta más, no un look tan digital, así que bueno, lo uso bastante, lo seguiré usando bastante y es un objetivo que mientras tenga Nikon no va a desaparecer de mi mochila nunca, a no ser que me compre otro 50mm 1.4 directamente para montura Z, pero como creo que la 750mm no me voy a deshacer nunca de ella porque ha sido mi primera gran cámara y es una cámara que me encanta, pues seguramente este kit siempre esté junto porque es un poco como yo he aprendido a hacer fotografía, así que para mí siempre será muy especial y dudo que salga de mi mochila, la verdad. El siguiente objetivo es un objetivo con el que no llevo tanto tiempo, lo cierto es que lo compré, bueno, ya fue el año pasado, sí que es cierto que ya lleva algún tiempo conmigo, fue un pequeño regalo anticipado que me hice de Reyes. Es un objetivo que hace mucho tiempo que le tengo ganas a algo así, miré el 16-28 Tokina, Opera, miré diferentes objetivos, esperé por el 14-24-28 de Nikon, pero todos eran completamente inasumibles para mí a nivel económico, el Tanron 15-30 también me interesaba muchísimo pero es que era carísimo, así que finalmente me decidí por el Tanron 17-35 para montura F, que es de los que estamos hablando ahora, es un objetivo 28-4, que es lo bueno que tengo, que yo la mayor parte de las veces utilizo este objetivo entre 17 y 20, con lo cual es siempre 28, y es el objetivo con el que me grabo modo vlog, o sea, simplemente a 17, lo pongo ahí, o es el objetivo en el que cuando estoy, por ejemplo, con un teléfono y vosotros me veis grabar enseñándoos la cámara y vosotros lo veis así, simplemente cojo la cámara así con el 17, me pongo aquí, grabo y ya está. Y lo cierto es que para ese tipo de cosas con 17-20 funciona bastante bien, la nitidez creo que es correcta, el enfoque es bastante rápido, en general estoy bastante contento, es un objetivo también que me salió bastante económico, pagué 400 y pico euros por el nuevo, y lo cierto es que es un objetivo que me sustituye muchas cosas, que me vale para grabar ese vídeo, que en 35 me vale para hacer un pequeño retrato, que me vale también para foto de paisaje, es un objetivo que ojalá fuera de montura Z porque ya sería espectacular, pero que bueno, que puedo poner en cualquiera de las dos cámaras y que me vale un poco para todo, y estoy bastante contento con él, la verdad, la calidad no es espectacular, ni muchísimo menos, pero lo cierto es que YouTube no necesita una calidad espectacular, Instagram no necesita una calidad espectacular, y poco más tengo que decir, en general bastante contento con el objetivo, cómo está cambiando la luz de atrás, porque se está haciendo un poquito tarde, bueno, esperemos que se mantenga más o menos bien la luz, y esperemos que el foco sea suficiente. Vamos a pasar ahora al siguiente, lo cierto es que aquí ya no tengo muy claro que enseñaros, porque después voy a organizar esto para apartar los que haya utilizado, este es el 24, este es el 50, este es el Tamron, este es el Viltrox, el siguiente que más uso, incluso el anterior, debería ser el que está grabando, que es el John Nuo 35mm, no os lo voy a enseñar, no lo voy a quitar, porque no quiero hacer más cambios de cámara, pero bueno, os enseño aquí el Nikon así, el 5014, tapando la marca de Nikon, y os creéis que es ese, porque básicamente es igual, es un objetivo súper económico, es un objetivo que no tiene mucha nitidez, a F2, lo cierto es que no da una grandísima nitidez, pero lo mismo que decía antes, con el 5014, no me gusta ese extra enfoque digital, este plano está grabado con ese objetivo a F2, o sea, la apertura máxima, y creo que está bastante bien, creo que funciona bastante bien, el enfoque a veces me genera algunos problemas con la Z6, hay un tema de compatibilidad ahí, de vez en cuando se para el vídeo y tengo que grabar alguna escena más, pero bueno, no pasa nada, en general estoy bastante contento, es muy parecido a este, y nada, es un objetivo que me salió muy muy económico, os dejo por aquí arriba un vídeo que hice en el canal hace bastante tiempo, y lo cierto es que para cualquier persona que tenga una cámara Nikon, y que quiera un 35mm, para probar cómo es una distancia focal 35mm, este es perfecto. Hace tiempo que lo quiero cambiar, el 3514 de Sigma para montura F, me parece muy caro para comprar una montura F, no hay ninguno para montura Z que no sea el 3518 de Nikon, y quería ver a ver si Sigma o Tanron sacan alguna alternativa directamente para montura Z, o incluso ahora después de probar el 85mm de Viltrox, quién sabe, quizás Viltrox también puede ser una opción, porque lo cierto es que me gusta bastante. Bueno, ya quedan pocos objetivos de los cuales os voy a hablar, el siguiente es el Tokina 100 f28 macro. Bueno, cuando digo que no me gustan nada, de nada, de nada, de nada, las cámaras macro de los smartphones, no es que no me gusten las cámaras macro, es que no me gustan las cámaras macro de los smartphones, porque como veis yo tengo el Tokina 100 macro, y es un objetivo que lo vamos a ponerlo en situación, porque este objetivo tiene una situación, este objetivo está siempre colocado en la D750, es el objetivo con el que hago el 90% de las fotos ahora mismo, que son fotos cuando pues tengo que estar tipo estudio, foto de producto, esto está siempre así enchufado, este es mi cámara de fotos del día a día, y lo cierto es que me encantan las fotos macro, me encanta tener esa opción, ¿qué pasa? Que no me gustan que sean tan malas, y tengo que decir que es una combinación con el que estoy bastante contento, es un objetivo que también me salió bastante económico, es la única pega, que no me enfoca de manera automática con la Nikon Z6, porque necesita motor de enfoque, la parte buena, que bueno, como suelo utilizarlo para producto, y muchas veces en producto podemos enfocar a mano, pues tampoco lo considero un problema excesivamente grave, y después pues la verdad es que poco más, tengo algunos objetivos más, os los voy a simplemente enumerar, bueno, hay uno que sí que utilizo bastante, utilicé durante una época bastante, que es el Shantyan 14mm, para fotos de arquitectura y fotos de interiores, ahora pensando, os voy a dejar un par de fotos hechas con cada uno de ellos, para que veáis un poco las diferencias, lo cierto es que es un objetivo que, siempre he pensado hacer un vídeo sobre él, pero al final no lo acabo haciendo, no lo acabo haciendo, y Shantyan pues renovó, con lo cual pues ya no tiene sentido, y tengo dos objetivos que son bastante viejos, y que iban con la otra cámara, con la Fuji, que son el 24-70mm 2.8 de Sigma, y el 70mm 2.10 de Nikon, que son objetivos de este principio de los 2000, y este del 90 y pico, dos objetivos que utilizo con la 750, y que en especial el 7.2.10, como yo no tengo ningún tele, pues bueno, algún día he querido hacer fotos de deporte, algún día he querido hacer fotos así de naturaleza, llevo pues para tener un poquito un tele, no es excesivamente grande, la calidad, la nitidez está bastante bien, lo cierto es que ahí sí que tengo que decir que me gusta bastante, pero bueno, por ejemplo, es pues el enfoque, enfoca perfecto, o sea, simplemente el ruido un poquito desagradable, pero bueno, en general bastante bien, y también tengo el 2.1.100, que tenéis por ahí el análisis en el canal, y es un objetivo que me costó muy poquito, lo pedí así a una tienda más o menos aliexpress, me hicieron un descuento para que hiciera el vídeo en el canal, y bueno, a ver, no está mal, pero sí que es cierto que es probable que en las próximas semanas este, desaparezca, y ahora con el 85, quería un objetivo un poquito más largo que 50, que enfocar automático, porque el Tokina no enfoca, y el 85 sí, con lo cual es probable que el sello nuevo le digamos adiós, y después por último, pues los tres objetivos que tengo para micro 4 tercios, el primero es el 12.40, que viene con kit, un 3.5.5.6, típico objetivo de micro 4 tercios de kit, bastante regulero, y el Shiaogi 42.5 f1.8, que venía también con el kit, es un objetivo que no pesa absolutamente nada, no tiene enfoque manual, y lo cierto es que bueno, la calidad es regular, pero claro, tener un equivalente en 85 milímetros f1.8 directamente en el kit, al precio que tenía, pues lo cierto es que me pareció bastante interesante, creo que me costó 200 euros, el kit de la cámara y estos dos objetivos, y también, pues después, un poquito después, compré el Panasonic 14 milímetros f2.5, porque quería angular con un poquito más de luminosidad, y también hacer un poquito más compacto, lo que es el equipo general, pues si me iba de viaje. Y lo cierto es que estos son los objetivos, ya veis, muchísimos, tengo un par de objetivos más arriba, que no uso nunca, son muy, 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 muy viejos y muy, muy malos, pero bueno, en general ya veis bastantes cosas, al final acabo usando prácticamente siempre 3 o 4 y poco más. Bueno, y lo siguiente van a ser las mochilas, la primera os voy a hablar de la Lowepro Tactic 450 AW, sí, ProTactic, perdón, no sé qué dije, lo cierto es que es una mochila enorme, ya veis, es una mochila grandísima, una mochila que pesa bastante, pero es una mochila que, esto es perfecto para tirárselo a alguien cuando esté cargado con la cámara, porque pesa muchísimo. Lo cierto es que en esta mochila puedo llevar las dos cámaras, con cuatro objetivos completos, puedo llevar también el portátil, y uno tendría arriba un pequeño hueco, pues para llevar alguna bolsa, con filtros o alguna cosa más, con lo cual, bueno, con esta mochila he ido a hacer alguna sesión de fotos con muchas cosas, y tengo que decir que estoy bastante contento con ella, lo que pasa es que es una mochila que en el día a día se hace muy grande, utilizaba una mochila normal y le metía un cubo, algo parecido a esto que está aquí, pero que no venía específico para él, con lo cual tenía que abrir la mochila, algo parecido a esto en negro. Entonces, bueno, no me acaba de convencer, me voy a echar un poquito más para atrás, aunque el plano no esté igual de bien, pero lo cierto es que no me acaba de convencer, entonces al final, y hace unos cuantos días, pues compré esta mochila, lo cierto es que es de KIF Concept, Ken Fight, no tengo muy claro, tengo bastantes accesorios de esta marca, es una marca que ofrece accesorios bastante económicos, vale, tampoco no son de gran calidad, pero tengo que decir que en la mayor parte de casos estoy bastante contento, en aquí, pues puedo meter, pues estos días estoy llevando en la Z6 con el 1735 de Tarnro, y el 85 de Viltros a grabar los vídeos, y estoy bastante contento, y en la parte de arriba, pues puedo guardar alguna cosa sin tener que quitar compartimentos, como me pasa en la Lowe Pro, y aquí, pues puedo poner lo que quiera, pues bueno, en este caso, pues ahí ahora mismo está un gorro, porque lo todavía hacía bastante frío, pero siempre suelo llevar este tipo de cosas, este bolsito, que tiene pues siempre unas baterías, lo que pasa es que ahora mismo, una está aquí, otra está ahí, otra está aquí, la luz de allí, el micro está aquí, que es el que también va en esa bolsa, y también suelo llevar esta bolsa, que es ahora la bolsa grande que tengo, porque, bueno, es importante, tres baterías completamente cargadas, un par de cables, disparador, un cable USB tipo C, y dos filtros N de variable, uno de 77 y otro de 72 milímetros, estos filtros, pues lo cierto es que como hice hace algún tiempo, algunos análisis en el blog de Ken Fate, pues bueno, de KIF Concept, pues bueno, algunos me los han enviado ellos, para que los pruebe, y tengo uno más, tengo uno cuadrado, que la verdad es que no uso nunca, y también tengo un N2 N400, desde hace unas cuantas semanas, estos son los dos que más uso, el N de el 232 variable, el Nano, de 72 milímetros, que este es el que utilizo, si no recuerdo mal, para el Viltrox, y el 77, que es el que utilizo para el Tanron 1735, llevo bastante tiempo pensando en comprar el 58, porque este 35 milímetros es 58, el Nikon 50 milímetros también es F1.8, pero lo cierto es que con unos anillos adaptadores, que están ahora mismo en esta bolsa de aquí, pues ya los adapto y ya está, no necesito nada más, como veis, pues bueno, ya ve muchísimas baterías, tres aquí, otra aquí, y una, dos, tres, cuatro baterías en total, más, o sea, bueno, tengo unas 6, 7 baterías, algunas compatibles y otras no, y esto es un poco las bolsas que tengo, sí que es cierto que tengo otra mochila pequeñita, del Owe Pro, que va a bandolera, cruzada, no me acaba de resultar muy cómoda, pero bueno, esto es un poquito lo que uso, la que llevo cuando necesito hacer muchas fotos, cuando necesito llevar las dos cámaras, que alguien me grabe a mí, grabar yo, ese tipo de cosas, que a veces sí que hago en el canal, aunque cada vez doscientos que la hago menos, y por otro lado, pues la pequeña, por decirlo de alguna manera, que simplemente me centran dos cámaras, y si quiero llevar alguna más, tengo el otro cubo, y puedo meter ahí a lo mejor algún objetivo, alguna cosa más, tengo también pequeños estuches de objetivo, pues para meter algo más, por si no me llega solo con una cámara, y dos objetivos. El siguiente punto del cual os voy a hablar, son los trípodes, en este caso me estoy grabando con un KIF, un Ken5, no KFC, que lo cierto es que a veces me sale un poquito, es un trípode que me gusta bastante, no llevo mucho tiempo con él, pero tengo que decir que ahora mismo estoy llorando por dentro, porque se me ha roto el encaje de arriba, lo cierto es que hice así, y bueno, quizás me pase un poco al apretar, y se pasó de roscas, tengo que simplemente cambiar la cabeza, creo que cuesta 20 euros, una cosa así, me gusta bastante porque es bastante ligero, es muy alto, me permite ser monopié, con lo cual estoy bastante contento. Tengo también otro trípode muy grande, que es un trípode de Vanguard, la peor compra que he hecho nunca a nivel de foto, y eso que he hecho alguna compra que, bueno, la Xiaomi por ejemplo al final, pues tampoco la he usado mucho, pero bueno, es una compra que en relación calidad-precio está bien, pero el Vanguard no me ha gustado nada, lo cierto es que pensaba que iba a comprar algo mejor, de lo que realmente he comprado, porque, bueno, cuando lo abres bastante se mueve, he hecho fotos con él, de arquitectura, con la Nikon D750, y con el Sanjan, y alguna foto sale movida, incluso dándole al disparador, es un trípode que no me gusta, aparte mancha, hay una de las juntas que sale la grasa por fuera, no, es un objetivo que no me ha gustado nada, yo soy bastante cuidadoso con las cosas, excepto esto que pasó con este trípode, que bueno, todo escriba no tiene un borrón, y tengo que decir que no me ha gustado nada, además de esto tengo un Sleek, un 400DX desde hace bastante tiempo, un trípode de vídeo que también me dieron, que lo cierto es que es un trípode muy grande, que está guardado, y que cuando necesito hacer algo especial, por ejemplo, ahí atrás que tuve que grabar unas entrevistas, hace, bueno, pre-Covid, o sea, ya hace un año y pico, pues bueno, sí que lo llevé porque es un trípode que es mucho más estable, y vas a trabajar, y lo cierto es que llevas eso, pero bueno, en mi día a día es una locura, y después también tengo dos trípodes pequeñitos, que suelo llevar de viaje, uno es un trípode así pequeño, que me regalaron hace unos años unos amigos, en un cumpleaños, es un trípode muy pequeño, completamente plegable, parecido a este de Ken5, lo que pasa es que es aún más pequeño, llega solo a unos 65, el de Ken5 llega a unos 10, y lo cierto es que se articula bastante, y eso lo tiene de manera habitual en el coche, y el otro trípode, que al final es casi el que más uso en mi día a día, y sobre todo últimamente que hago más vídeos formato vlog, es el GorillaPod, el GorillaPod tengo una relación amor-odio con él, lo cierto es que no me gusta, pero lo necesito, por decirlo de alguna manera, es como una relación tóxica, la verdad es que en este caso, es uno de los modelos, es el mejor modelo que había cuando lo compré, ahora hay el 5K, pero bueno, a mí para la cámara que tengo, y el peso que suelo llevar, pues va bastante bien, lo pongo así, me pongo así, me grabo, y os digo, hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos? y lo cierto es que bastante bien, después pues hables un poquito las patas, lo colocas, sí que es cierto que con la Z6 estoy un poquito más tranquilo, porque con la D750 que pesa un poco más, a veces se iba tumbando así, y me daba un poquito de miedo, con la Z6 no tengo tanto miedo, pero bueno, es un trípode que a mí no me acaba de convencer, esto a veces se suelta, el tornillo abajo, después esto a veces se queda rígido, no sé, a mí no me acaba de convencer, lo cierto es que si hubiera otra solución, he buscado otras soluciones, pero son todas carísimas y son muy específicas, para el formato vlog, para llevar así, y yo quiero algo más. Esta semana creo que salió una competencia, una alternativa real a este, lo cierto es que no sé qué tal estará, lo he visto en varios canales de fotografía que sigo extranjeros, también es un precio bastante alto para el uso que tiene, con lo que bueno, no creo que sea algo que acabe comprando a medio plazo, porque lo cierto es que para el mi uso, el GorillaPod está más que de sobra, como veis muchísimos trípodes, es una cosa que no me gusta nada comprar, es una cosa que aborrezco muchísimo, y es una cosa que nunca estoy contento con lo que tienes, porque cuando tienes un trípode muy grande, no puedes ir por ahí con él, cuando tienes un trípode muy pequeño, después lo quieres usar, el medio de un 80 y pico, no lo puedes usar, bueno, en general, bastante complicado, y después, los que te son más útiles, pues lo cierto es que sufres con ellos, usándolos como este GorillaPod, así que bueno, ya veis, un pequeño dolor de cabeza para mí en este caso, el tema de los trípodes. Bueno, la verdad es que el vídeo está siendo enorme, está siendo larguísimo, y no tengo muy claro de qué más me queda hablar, creo que me queda hablar de los accesorios en general, lo primero y más importante, creo que en este caso son los micros, la iluminación, es cierto que si grabas fuera, pues no tienes esa necesidad, pero los micros, en este caso yo utilizo el Boya M1, que es este que tenéis aquí, es el micro de corbata más económico que os puedo recomendar, sin ningún tipo de duda, son 20 euros, va con pila, sí que es cierto que son un canal que duplica, no tenemos sonido estéreo, o sea, si yo hago esto aquí, el canal va a los dos lados, no tenemos sonido estéreo, pero bueno, en general tengo que decir que bueno, bastante bien, la calidad es buena, así que estoy en una situación como esta, mejora muchísimo el eco respecto a un micro de los que van encima de la cámara, como sería por ejemplo este, no me acuerdo ni la marca de este micro, es un TACSTAR SGC698, lo cierto es que hace unos años en un Prime Day, compré un micro que tenía muy buena pinta, tenía muy buenas valoraciones, estaba muy bien de precio, y lo compré y no funcionaba, entonces lo cambié, y cuando me llegó, pues no había Prime Day, y no había manera de comprar otro, porque Amazon no me lo cambiaba, entonces la única opción que tenía era comprar otro, y en aquellos momentos, pues hacía pocos vídeos, quería un micro de poner encima de la cámara que no costara más de 50 euros, este lo tenía ahí visto, tenía bastantes buenas críticas, costaba 50 euros, y pues justo cuando me volvieron el otro estaba de oferta a 30, y dije, pues lo compro y miro qué tal, tengo que decir que la calidad no es buenísima, pero en general estoy bastante contento, tiene ganancia, tiene encendido, va con batería, y además también tiene filtro de paso alto, con lo cual, bueno, es un micro que no es ninguna maravilla, es un micro que, bueno, incluso el deadcat es bastante cutre, pero bueno, yo creo que para la mayor participación es bastante bien, sí que es cierto que estoy mirando de comprar otro, ahora que hago más vídeos en formato vlog, estoy ahí entre DT, DT, no tengo muy claro cómo se dice, y Rode, son dos, que bueno, me parecen los más interesantes, lo que pasa es que, las opciones que realmente veo que pueden mejorar mucho este, pues prácticamente se van a los 300, 250 euros, y ahora mismo me parece muy caro, también hay otra marca que se llama Movo, que lo cierto es que tiene el VR10 y VR10 Pro, son micros que cuestan entre 60 y 100 euros más o menos, no los he podido probar, sí que es cierto que hay bastante gente que habla bastante bien de ellos, y lo cierto es que son una de las alternativas, aparte de ese Rode y DT, lo que pasa es que tampoco tengo muy claro que el modelo normal mejore mucho a este Tuckstar, lo cierto es que me gustaría cambiar de micro, me gustaría también comprar un mejor micro de corbata, bueno, veremos en las próximas semanas, no soy muy de decir esto, pero os dejo un enlace en la caja de descripción a BuyMeACoffee, que es una plataforma para que me podáis echar una mano, para poder seguir creando contenido, es para que me invitéis a un café virtual básicamente, no es un café como tal, porque yo soy más de pizza que de café, entonces es para que me invitéis a una porción de pizza virtual, más o menos es un pago de unos 2 euros, 2 dólares aproximadamente, 1.50 una cosa así creo que está configurado, es algo parecido a Patreon, pero en vez de hacer un pago periódico mensual, es simplemente me invitáis a un café, en este vídeo lo estáis viendo mientras tomáis un café, y vosotros me invitáis a mí a uno, para que yo pueda tomar un café mientras os hago el siguiente vídeo, por decirlo de alguna manera, si no lo hacéis no pasa nada, con que le deis a like, os suscribáis y lo compartáis este vídeo para mí es más que suficiente, y lo cierto es que es lo único que necesito ahora mismo, es que el canal crezca y lo demás ya vendrá por otro lado. Y para acabar, pues un poquito los diferentes accesorios, las diferentes luces, en este caso estoy utilizando una Neewer SL60W, tengo bastantes también accesorios de Neewer en especial, también tengo una empuñadura para esta cámara, que lo cierto es que me gusta bastante, sobre todo en una época que hacía fotos de eventos, no bodas, ni bautizos, ni comuniones, por favor, pero sí que hacía algunas fotos de eventos, algunas cosillas, pues en vertical, me gusta hacer bastante foto en vertical, entonces lo usaba bastante, tengo un softbox, creo que es el de 90, compré el de 120, pero se me iba de madre donde grabo, lo cierto es que tuve que recular y comprar el de 90, bastante contento con la calidad que da, o sea, no es un equipo excelente, pero sí que es cierto que relación calidad-precio, bastante bien, tengo dos luces más de apoyo de Neewer, donde suelo grabar, y ahí tengo una luz LED, un panel que compré hace unas semanas, de Android, lo cierto es que llevaba bastante tiempo mirando a ver si compraba Aperture, como dicen los vídeos ingleses, pero lo cierto es que bueno, el SIVA de precio, este lo compré un día de oferta en Amazon, 40€, diferentes colores, efectos, ya os digo, enlace en la caja de descripción por si queréis echar un vistazo, porque eso también me ayuda a crear más vídeos, porque son enlaces de afiliados, os lo aviso para que lo sepáis. Y nada, bastante contento la verdad con él, llevo un par de días, estos vídeos que estoy grabando siempre en el estudio, pues veis ese pequeño efecto, ese pequeño color, en algunas fotos, en alguna destacada también lo veis, bueno, es un poco algo que se hace mucho en YouTube, a mí personalmente no me gustaba tanto, pero sí que es cierto que te da un poquito más de profundidad, en algunos casos, así que, bastante contento, veréis muchos planos en este vídeo grabados con esa luz de apoyo, así que, no la puedo criticar mucho. Y demás, los demás accesorios, pues bueno, como ya he comentado, los filtros que os enseñé antes, en especial, pues filtros ND, por si alguno no sabe lo que es un filtro ND, pues ya que vamos a hacer un vídeo de media hora, pues que sea de 40 minutos, os voy a enseñar un poquito lo que es un filtro ND, vale, hay una serie de reglas, cuando estás grabando un vídeo, una fotografía que tienes que mantener, entonces, tienes una limitación de entrada de luz que tú no puedes romper, y en este caso, pues como veis, si yo hago así, pues este filtro, modifica la entrada de luz que entra, desde la mitad de luz, hasta, ya ves, muchísima menos luz, entonces cuando hace muchísimo sol, para mantener los parámetros de la cámara, F2, ISO 100, y la velocidad de obturación, el doble del fotograma, yo siempre grababa 24, con lo cual, uno partido de 50, pues para que no entre tanta luz, a veces lo que tengo que hacer, es esto, entonces, por ejemplo, en el caso de la cortina, como veis ahí, estaría bien expuesta, más o menos, por ahí, yo creo que ahí estaría bien, ya veis la diferencia, yo saldría muy oscuro, pero la cortina de atrás, saldría bastante bien, la verdad es que ya os he comentado, tengo varios tamaños, ND2, ND32, ND2, ND400, que la verdad es que no lo he usado nunca, porque llevo unas semanas con él, y con ND400, no lo necesito nunca, aparte es un poquito más grande, un poquito más pesado, y después, pues nada, más accesorios, como cables, cámaras, etcétera, y una cosa que sí que es cierto, que tengo bastante mis cámaras, y que la gente se sorprende, que es este pequeño enganche de Peak Design, lo cierto es que aquí, pues yo ahora simplemente, engancho la correa, y tendría la correa normal, suelo llevar la correa en la mochila, entonces, pues si voy a grabar con alguien, o voy a hacer fotos con alguien, que no está acostumbrado, y le pido a un amigo, oye, échame una mano, grabame aquí, y tal, no sé qué, cojo la correa, la engancho y se la voy, porque yo normalmente no la llevo, y sobre todo, pues cuando tengo la cámara en el trípode, o cuando estoy grabando, o cuando lo que sea, muchas veces la correa me molesta, sobre todo para grabar vídeo, para grabar fotos, sí que es cierto que la suelo poner, porque bueno, te da ese factor de seguridad, y la verdad es que hasta aquí, poco más tengo que decir, he hablado bastante, he dicho muchas cosas, creo que he comentado todo lo que tenía que comentar, bueno no, falta ahora mismo, hablar del equipo, del ordenador, de lo que utilizo, lo cierto es que desde Navidad, más o menos, es nuestro peor ordenador que tenía antes, y yo utilizo siempre Windows 10, lo cierto es que tengo un Lenovo Legion 5, un portátil gaming, con un Ryzen 7, 4600, ya no me acuerdo, con la RTX 2060, 16 GB de memoria RAM, 512 de almacenamiento interno, y después pues tengo un pequeño disco SSD, para grabar algunos trabajos, mientras estoy trabajando, porque los 512 se me hacen, a veces un poquito cortos, y muchos discos externos, varios My Passport de 4 TB, para guardar todo el material, y también un disco duro de escritorio, de 8 TB de Seagate, si no recuerdo mal, un Hub, que compré hace poco, porque necesitaba un disco duro nuevo, y después a nivel de programas, yo utilizo Adobe Premiere Pro, desde hace bastante tiempo, y también utilizo Adobe Photoshop, Lightroom, como ya he comentado, y tenéis por aquí arriba, un enlace a Lightroom para móvil, que lo cierto es que es una aplicación, que cada vez utilizo menos, porque cada vez utilizo menos el iPad, pero lo cierto es que es muy muy útil, para aquellas personas que hacen muchas fotos, últimamente hago menos, entonces también lo utilizo menos, y lo cierto es que poco más tengo que decir, cualquier cosa que queráis saber, sobre lo que hemos hablado hoy, sobre las cámaras, los objetivos, me lo ponéis en los comentarios, lo cierto es que últimamente estoy teniendo, más comentarios que de manera habitual, las visualizaciones se han multiplicado, por dos en los últimos tres meses, y hay días, pues que cojo el teléfono, y hay 20, 25 comentarios, que comentar en la aplicación, entonces no lo hago desde la aplicación, y después cuando voy al ordenador, unas horas después, hay 30, 40 comentarios, algunos me escapan, lo siento mucho, lo cierto es que me gustaría poder comentaros todos, pero ya tengo poco tiempo para grabar vídeos, y si además me pongo a comentar todo, 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 pues lo cierto es que se me haría bastante complicado, los que hayáis hecho algún comentario, sabéis que en el 90% de los casos los contesto, así que cualquier cosa, me lo ponéis en los comentarios, también comentaros que cualquier cosilla, que queráis aprender, sobre cómo utilizar cualquiera de estos equipos, cómo editar, en el formato que sea, ya sea en el móvil, ya sea en el iPad, ya sea en un ordenador con Premiere, con Photoshop, aunque no estoy haciendo vídeos, al 100% de fotografía, si queréis saber eso, si queréis eso, me lo ponéis en los comentarios, buscad en los comentarios, si alguien pone, quiero aprender a utilizar Lightroom en el ordenador, y yo veo que hay un comentario, y veo que tiene bastantes likes, también podemos hacer eso, porque lo cierto es que yo lo único que quiero, es que la gente que está en el canal, siga viniendo al canal, porque le interesen los vídeos, así que a mí me da igual, hacer un vídeo sobre Lightroom en el ordenador, me da igual hacer un vídeo sobre Lightroom del iPad, me da igual hacer un vídeo sobre el Viltrox 85mm, o me da igual hacer un vídeo sobre el Pocophone X3 Pro, que saldrá en las próximas semanas, así que nada, yo estoy aquí para hacer los vídeos que vosotros queráis, son los de 10.000 primeros suscriptores, aunque este vídeo lo van a ver 60 personas aproximadamente, seguramente, pero son los 10.000 primeros, y para mí, pues siempre vais a ser los 10.000 más importantes, así que lo que vosotros queráis, lo voy a hacer. Hace unas semanas, la gente pidió modo Pro en la cámara del smartphone, y es un vídeo que llevo varios días trabajando en él, he visto bastantes comentarios pidiendo con qué cámara uso, y aquí tenéis un vídeo de más de media hora, creo, o incluso más de 40 minutos, hablando de con qué cámara grabo, y lo cierto es que, bueno, ya veis, un poco lo que vosotros buscáis, siempre lo tenéis, muchas gracias por los 10.000 suscriptores, para muchos era una cifra completamente irrisoria, para mí es una cifra bastante importante, los parones, arrancar, que el canal no crezca, que el canal vaya para atrás, porque estoy haciendo otras cosas, que suba pocos vídeos, que suba más vídeos, lo cierto es que el canal ha tenido muchos cambios durante los últimos años, lo cierto es que el canal ha ganado el doble de suscriptores en un año, de lo que había ganado en los 5 años anteriores, con lo cual tengo que decir que estoy bastante contento, se ha apagado la luz LED, por cierto, así que nada, no tengo este pequeño relleno de aquí, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, lo cierto es que muchas gracias por ver los vídeos, en especial si has visto este, el que haya llegado hasta aquí, que me ponga, haya llegado hasta el final, y nada, no tengo muy claro que os podré hacer, pero bueno, se me ocurrirá algo en las próximas semanas, para todos aquellos que habéis visto este vídeo, hasta el final, de decir, pues bueno, ya que has visto el vídeo hasta el final, te mereces esto, no sé, quizás si dentro de unos meses saco la membresía de YouTube, pues te invito a un mes, si se puede invitar, no tengo muy claro cómo funciona esta cosa, no tengo muy claro cómo va, pero bueno, cualquier cosilla, pues lo intentaremos hacer, así que nada, muchas gracias a todos, un abrazo otra vez, y espero que os haya gustado esto un poco más sobre mí, intentaré hacer así vídeos también interesantes, cuando llegue a los 20 o 25.000, veremos a ver cómo voy de tiempo, 50, 100, 250, 500, un millón, veremos hasta dónde llega, con poder hacer de este año los 25.000, estaría súper feliz, así que like, suscribir, compartir, todo ese tipo de cosas, y nada, muchas gracias, y nos vemos muy pronto. Ah, voy a grabar un vídeo ahora mismo, que es muy muy top, las mejores cámaras en smartphones, por rangos de precios, de 0 a 200, de 200 a 300, no sé cuál saldrá antes, es probable que el otro, pero bueno, ahora vamos.